Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, realmente muy contentos con esta nueva página. Nosotros entendemos que uno de los pilares fundamentales de mejorar la recaudación es facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y entendemos que la página web es un canal más que bueno, digamos, para lograr ello. Entonces hemos rediseñado la página web, hemos puesto en un solo pantallazo todas las opciones que tiene la página, hemos mejorado o aumentado algunos servicios y también hemos mejorado los servicios con clave fiscal. Así que bueno, los invito a que la visiten, www.dgrsalta.gov.ar Aquellos que no tienen clave fiscal que la tramiten, porque nuestro objetivo es que el 100% de los trámites que hoy se hacen en el mostrador se puedan hacer en la página web, ya hay bastantes trámites, como desde la presentación y pago de la declaración jurada, hasta consultas de deudas, consultas de deuda en gestión judicial, consultas del nivel de riesgo fiscal, consultas de seguimiento de contancias de extensión, de libre deuda, etc. Entonces vamos incorporando día a día más servicios con esa idea. Nosotros seguimos trabajando en el control y en la transformación de aquellos que realmente demuestren su intención de transformar esa actividad. Siempre hablamos de transformación porque sabemos que lo que es básicamente feria americana es una actividad ilegal. La mercadería que ellos comercializan es mercadería que ingresa al país en forma clandestina, con lo cual están violando el código danero. Entonces no podemos, por más que se inscriban, pensar en que eso se legalice. Si no, siempre hemos hablado de transformación, de buscarles una salida, una alternativa a la gente que se dedica a esto, para que puedan trabajar en la legalidad y en un marco de competencia leal, en un marco de igualdad de condiciones, con el resto de los actores de la economía.